Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a este primer, digamos, capítulo oficial del Golden Boy. Ayer ya sabéis que hicimos la presentación, lo cual antes de nada quiero daros las gracias mil veces porque ha sido impresionante el recibimiento, más de 150 likes, muchísimos comentarios, muchísimas votaciones dentro del Stroopold que hice para saber quién sería este primer Golden Boy. Y bueno, impresionante, yo sabía que era una serie un poquitín diferente a lo que estáis acostumbrados a ver hoy en día por YouTube, que hay una serie bastante ambiciosa y que aparte pues el recibimiento, bueno, pues eso, impresionante, muchísimas gracias. Ahora mismo las votaciones están en que Neymar tiene un 49% y el segundo es Bacambú con un 23%, luego ta, Sidney, que me queréis trolear ahí, y Paquín Alcácer con un 21, así que va a debutar Tutti y Neymar, además nos coincide decirlo porque se nos lesionó Bustos en el primer partido, ya veis cómo va la movida, ¿no? Pues primer partido, primera lesión, tenemos a Neymar, vamos a poner evidentemente que lo tire él absolutamente todo, excepto los corner, que se los agencia Manuel Pablo Capitano, ya veis que el físico va poco a poco bajando. Y nada chicos, ya sabéis, si queréis tener capítulo mañana tenéis que llegar a este vídeo a 100 likes, y cuando tengamos esos 100 likes, pues si llegamos durante lo que viene siendo el día del sábado, el domingo tendréis el, digamos, capítulo 2 oficialmente del Golden Boy. Dicho esto, tenéis también en la descripción una nueva encuesta, ahora tenéis que elegir entre Bacambú, Alcácer y Sidney. Vamos a jugar ahora dos partidinos con Neymar, y luego, pues el que elijáis de esos tres será el próximo Golden Boy. Así que vamos con Neymar y a ver si podemos hacer una buena papeleta. Bueno chicos, tenemos rival, tenemos adversario, y nos viene con un full bronces esa cesión de Robben, tiene por ahí también a uno del Zenith, que no sé muy bien quién ye, y a otro de la Bundesliga, creo. Así que, bueno, un equipo en principio asequible, tendremos que tener ojo con él y Robben. Bien, qué pena que no tenga que defender Manuel Pablo, hombre, si no era chupadísimo ya. Así que nada chicos, os he dicho, vamos a por ellos, a ver si podemos continuar con esta racha positiva, y a ver si podemos hacer que este Neymar carbure y se lo pase bien. Y bueno, y nos lo pasemos bien todos, ¿de acuerdo? Vamos allá. ¿Quién detiene el peligro? Cuidado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tenemos lag. ¡Ojo Neymar! ¡Ojo Neymar! ¿Pero qué coño? ¡Qué bien Mayoral! ¡Vamos Ney! ¿Ahora sí? ¡No, tampoco! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Cuidadín, cuidadín, cuidadín, cuidadín con Schieber! ¡Vamos Calvo! ¡Lol! ¡Ay Dios! ¡Nos coloca el primero! ¡Lol, tío! ¡Ah, qué mal, joder! ¡Solomón Otabor nos marcó! ¡Madre mía! Bueno, empezó el partido mal, tuvimos dos muy clares, pero... ¿Y si pase? ¡Vamos Ney! ¡Vamos Ney, por favor! ¡Vamos Ney, por favor! ¡Va! ¡Ve! ¡Ve qué! ¡Ve en Keloid! ¡Va! ¡Corner! ¡Va Manuel Pablo! ¡Va a poner el balón Manuel Pablo! ¡Qué pila ocasión estamos teniendo y qué manera de fallar a goles, chavales! ¡Venga, ponla bien Manuel Pablo! ¡Ponla bien Manuel Pablo! ¡Vamos Simón! ¡Balón dentro del área! ¡Le queda Calvo! ¡Calvo nuestro héroe! ¡A media vuelta! ¡Pasa que de puerta! ¡Y Calvo cómo busca el gol, eh! ¡Miruto 24! Bueno, bueno, bueno. Tienes a Neymar ya. Conexión brasileña. ¡Vamos Neymar! ¡Pero qué coño pasa con Neymar! La que tienes aquí, perfecto. Vamos a tener tranquilidad por dentro. Vamos, Rashid. Se la haces fácil. Vamos a... ¡Lul! ¡Lul! Bueno, mira, metemos la mayor mierda de gol de la historia, chicos, de acuerdo. Tuvimos 20.000 ocasiones clares con Neymar y metemos la más perronera, chatarrera y miserable. O sea, un gol en propia. Mira, encima tropezando, o sea, arrastrando la madre mía. La que falló a Le Serrano, pero bueno, al final, pues gol. Pues gol, oye, no pasa nada. Bendarek. Bueno, pues nada. Y es lo que hay. ¡Ay, Dios, que se tropezó! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! Bueno, Denis. Y descanso. ¡Uf! Biles me augures ahí porque pensé que el defensivo alía la con el portero. ¿Esto clásico que la controla el portero con se quita y la estrella se caen los dos y queda el balón para que la empujen? Pues eso pensaba. Neymar, cuatro tiros, cero goles. Y cuatro tiros, Solu, completamente. ¿Eh, Neymar? Vamos, Neymar. Vamos, Neymar. Bueno, pues córner. Nada, que Neymar no va a acabar metiendo gol to bea, chicos. Confiasteis en él en las votaciones, pero os está decepcionando. Vamos, Ney. Vamos, Ney. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Llegó la magia del astro brasileño con un buen mirlo. Fake Rabona shot y luego... Bueno, fake Rabona pas, como lo queráis llamar. Clon. A magu de tiru para adentro. Y ¡pum! Pepino a la escuadra. Buen golazo. Creo que se merece un buen like. Ojo, Yarzabal. ¿Se puede quitar la espinada antes que el paradón? Vamos, busca Mayoral. Busca el delantero. Busca el delantero centro. Tienes el apoyo de Yarzabal. Tienes el apoyo, Pasecito. ¡Vamos! Bolita de Ney. Seguiría un poco por gol, pero hay que asegurar, hay que intentar meter goles para tener más monedas, chicos. Qué bien. Tienes por dentro. Más por dentro. Vamos, Mayoral. Vamos, Mayoral. Vamos, Mayoral. Pasecito. Hay que asegurar, chicos. Lo siento. Soy un guarro de la Virgen. Hielo que hay. Acepto vuestros comentarios diciéndolo. Pero necesitamos monedas. Yo lo hago por el bien de la serie. Por poder traer más equipos y por poder, sobre todo también, que vamos a necesitar recuperadores de forma física, ¿eh? Lo que viene siendo para que no tengan los jugadores en la mierda, pues para eso. Oy, oy, oy. La caza, el brasileño. Amarilla. Una buena levantada Neymar ahora mismo. La que acaba de caer por la zona. Ojo, Manuel Pablo. ¡Ojo, Manuel Pablo! ¡Ojo, Manuel Pablo! ¡Lol! Bueno, pues fortuna. Fortuna, reconozco fortuna. Pero la jugada de Manuel Pablo dejando la defensa seca. Muy tope ahora mismo. Mirad para ahí el cambio de ritmo con el 50. Y no sé quién fue el Camargo Gold, de hecho. Fue... ¡Simón! ¡Madre mía! Tenemos lesionado a Manuel Pablo, chicos. Tenemos lesionado a Manuel Pablo. Acaba el partido. Victoria contundente. Victoria importante. Y, bueno, pues sobre todo, eso. 5-1. Neymar, jugador del partido. Pero fallaste, golinos. Neymar fallaste bastantes. Falló unos cuantos mirlos. 476 monedas nos vienen de cine. Y, bueno, las estadísticas están ahí para que se valoren y para que se analicen. Vamos a ver cómo tenemos la plantilla. Vamos a ver si necesitamos gastar ya una mínima inversión en Manuel Pablo. Y, como tengamos que gastar... Sí, vamos a tener que gastar en Manuel Pablo. Bueno, no siendo que lo tenga por aquí de petaca, pero no lo creo. Ah, sí, pues mira. Tenemos la carta de plata justo para curar a Manuel Pablo, chicos. O sea, en plan, con toda la suerte del mundo. Los jugadores físicamente, ya los veis. 80 y pico, 80 y pico. Vamos a jugar con esto según está. Vamos a intentarlo. Y luego, pues, con lo que ganemos, vamos a tener que invertir en una recuperación de forma física en principio. No sé si tendré alguna de esto que me tocó por algún sobre. Pero si no, tendremos que comprar una porque si no, ya no van a aguantar los partidos. Vamos a por el segundo, chicos. Bueno, chavales, tenemos rival. Vamos a por el segundo encuentro de este vídeo. Ojo, el defensa todo al vino ahí que nos tiene. El portero UCDU del Borussia Dortmund. Tiene ahí tres oros, un plata, varios bronces. Bueno, un rival de nuevo asequible. Y hay que intentar seguir con esta racha positiva. Y tenemos que intentar ganar. Vamos a intentar no forzar mucho el físico de los jugadores. Que la verdad que tiene la resistencia en la mierda. Cargaré todo el peso. O al menos intentaré todo el peso sobre Neymar. Y que sea lo que Dios quiera. Así que venga Neymar. Y eso es lo que te queda. A funcionar. Ojo que vi mayoral. Mayoral para Serrano. Serrano con la pata de madera de nuevo. El forro ahí estrellándose con todo el mundo. Ojo que se duerme. Ojo que se duerme Ney. Ojo, ojo que el pavo se durmió. Ojo que el pavo se durmió. Yo no perdono. Aquí no hago amigos, chavales. Aquí vamos a lo que vamos. No sé qué hizo. Debió de dejar el mando posado ahí dentro del área. En plan, bueno, voy a dejar el mando. Partido. Vamos Neymar, vamos Neymar, vamos Neymar, vamos Neymar, vamos Neymar. Buenísima. Buenísima Ney. Buenísima Ney. Buenísima Ney. LoL. Venga, va, va. Por Dios, qué levantada. Amarilla namás, tío. Pero sí, casi nos deja sin lateral izquierdo este tío. Luka habitante. Luka habitante, chaval. Vaya levantada. Ojo, eh. Ojo, eh. Ojo la deslomada. Madre mía, chavales. Venga, va. Pero no funciona. No, 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 no. La esperanza y lo último. Gol de no sé quién, coño. No sé quién nos marcó. Pero mal, eh. Mal, mal, mal. Mal. Salimos ahí abajo en Sega, pero salimos como salimos. Y la bling. Nos marcó gol. Bling. Vamos, Ney. Ay, ay, ay. Que nos lo hace. Ay, ay, ay. Que nos lo hace. Ay, ay, ay. Que nos lo hace. Ay, 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 ay. Paradón de Dennis. Increíble. Vaya mano de Dennis. Ojo el paradón, eh. Nos acaba de salvar el portero de esta jugada. En un uno contra uno nos está pillando. Nos están pillando. Compensa, ¿no? Tiene que haber sido gol en la jugada anterior y... Queda mejor. Porque esto... Vale. Dos-uno va. Cuidado. Cuidado, Abner. No falles. Vale. Fallaste. No pasa nada. Otra vez. Puh, chaval. La que librar. Hostia. Creo... No. Bueno. Descanso, chicos. Ojo que el partido se nos pone un poco cuesta arriba. Dos a uno. Tuvimos ocasiones. Les fallamos. Tuvimos fallos. Nos costaron goles. Neymar. Necesitamos que des el do de pecho. Necesitamos el mejor fútbol que nos puedas ofrecer. Por Dios. Madre mía. Madre mía. Vamos, Neymar. Puta madre. Qué paradón. Ay, la Virgen. Pero no es que... Y Neymar lamentándose. Está solo, tío. Vamos. Dios. La Virgen. Vaya sufrimiento. Tablas. Dos a dos. Madre mía. Buena mayoral. Por Dios. Vamos, Burja. Bueno, minuto 86. Venga, chicos. Que podemos tener alguna más, hombre. Venga. Buena, 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 buena. Hay que seguir empujando. Es no, eh. Vamos, Burja. La Virgen. Madre mía. Madre mía, Burja. Mayoral metiendo al portero hacia adentro. Vamos. Vaya golazo. Revienta el banderín. Vaya suerte. Minuto 90, chicos. Minuto 90. Más Solu que Solín. La jugada fue muy buena ahí. El cambio de ritmo. Vencimos el de mesa. Y latigazo que suelta con Azurda. Al medio, tíos. El portero que la despeja. Y baja. Bien. Bueno. Nos vale. Borja Mayoral. El 9 del equipo. Nos da el 2 a 3 en el 90. Madre mía. Qué sufrimiento, tíos. Neymar no fui capaz de sacar rendimiento, yo creo, eh. Si puedo, no te voy a perdonar. Dicho esto, lo mismo no puedo. Bien. Pues no, no te voy a perdonar. Lo siento, lo siento. No me vale a mí estos temas de que dejes el mando. No me vale para nada. Y acaba el encuentro, chicos. Acaba el encuentro. Victoria sufriendo con remontada incluida, chavales. Yo creo que un capítulo muy, muy bueno. Con dos buenos partidos. Con Neymar Kyle. Uveis nos lupó en la realización en imagen. Muy bien Neymar. La verdad que falló en muchas ocasiones. Falló en muchísimas. Pero bueno. Golden Boy es Golden Boy. En esta ocasión el hombre del partido fue Borja Mayoral. Yo creo que mereció. Bueno, recogemosles 457 monedines. Estamos a un partido del ascenso. Así que chicos. Recordad. Tenéis en la descripción un estrópol para votar. Entre Sidney, Paco Alcácer. Y... Uy, ¿y cómo se llamaba el otro? Que se me fue la pinza. Y... Bacambú, y Bacambú. Y bueno, pues eso. Bacambú, Sidney, o Paco Alcácer será el próximo Golden Boy. Con el cual obtaremos al ascenso ya de la décima división. Y al empezar en la novena división. Así que nada chicos. Como siempre. Recordad. 100 likes. Tendréis el próximo episodio el domingo. Si llegamos a esa cifra durante el sábado. Para que yo lo pueda grabar y tal. Y nada. Pues muchísimas gracias. El apoyo que me estáis dando. Y muy top. Ya sabéis abajo en comentarios. Cualquier idea que se os ocurra para mejorar o para ampliar la serie. Es más bien recibida que recibidín. Nada. Nos vemos en los próximos vídeos. Un abrazo. Chao. ¡No! ¡A la lupa! 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 ¡Voaje! 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 ¿Cómo es tío? ¡Voaje! 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 Dámelo. Somos magos del balón y furia. Retando el campo contra parro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mis manos, sí. Pero en el corazón Asturias. Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo, fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión Hoy juego al Sport y me la suda si me falta Dios ¡Guaje! 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 ¿Cómo es, tío? ¡Guaje! 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 ¡Sí, sí, 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 mío, yo! Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón Especial y amado, esto va por ti amigo Eterno preciado